La taquillera película Los Vengadores Originalmente duraba más de tres horas Es así que para que el film no quedara más largo que Chalina de Jirafa Se tuvieron que eliminar varias escenas La mayoría de las cuales mostraban a un desubicado Capitán América Adaptándose al mundo moderno ¿Y a dónde fueron a parar esas escenas excedentes? Pues a la recién estrenada película de Marvel Capitán América y el Soldado del Invierno A reciclar se ha dicho ¿Y sabías que? No estaba para nada escrito en el guión de Los Vengadores Que el personaje de Tony Stark apareciera comiendo Y ofreciendo algunos bocaditos en la escena de laboratorio Lo que pasó fue simplemente que Robert W. Jr. Tenía la manía de esconder comida en el set Y a veces al actor le daba un hambre en plena filmación Y seguro no sabías que... ¿Tienes probado una shawarma? No Hay una shawarma que se juntó a dos bloques de aquí No sé qué es, pero quiero probarlo Los diálogos en los que Tony Stark le sugiere a sus compañeros Ir a comer a un restaurante shawarma Tampoco estaban en el guión Fue idea de Robert Downey Jr. Improvisar esas líneas Y gracias a eso, luego del estreno del film Muchos locales de shawarma en Estados Unidos Tuvieron un incremento en sus ventas El boom de la gastronomía, le dicen O de repente, ¿sabías qué? La escena al final de los créditos en la que vemos a los héroes Disfrutando de esta especie de taco árabe Fue firmada a último momento Bastante tiempo después de concluido el resto del rodaje En dicha escena, el personaje del Capitán América Se cubre la cara con el puño No habla y no come nada ¿Y por qué tan tímido? Pues porque el buen Chris Evans Estaba con la barba crecida Y se negó a afeitársela Ya que era necesaria para Snowpiercer La película surcoreana que estaba filmando en ese momento No, no Seguro que no sabías nada, pero nada de esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!